Y que mis chateles y chatelas, el día de hoy estamos en la comunidad de Teoteca Sinte en el municipio de Jalapa y les vamos a llevar parte de la historia de esta comunidad y parte de algunos hechos que pasaron a lo largo de la historia o sea, es una de las comunidades más importantes del municipio de Jalapa y el día de hoy les vamos a llevar un tour por este lugar hermoso acá en el norte de Nicaragua Teoteca Sinte es una comunidad del municipio de Jalapa en el departamento de Nueva Segovia situado a unos 309 kilómetros de la capital Managua su actividad económica más importante es la agricultura con la plantación de tabaco y maíz como principal rubro cuenta con una población de 5.230 pobladores según el censo del MinSA del año 2020 al ser una zona fronteriza aporta al desarrollo de la economía de la zona también en la escuela de aquí, yo creo que es un instituto, una escuela de Teoteca Sinte pero tiene forma de castigo o sea que está bonito, no sé ustedes cómo lo ven mis chateles miren el guía del día de hoy pidiendo indicación al pobre es que andamos perdidos pero así se aprende preguntando es que quiero comentarles de que en esta comunidad se cuenta acerca de una historia que datan del año de 1654 cuando vos andas buscando información acerca del municipio de Jalapa lo más antiguo que te puede salir es acerca de un oratorio que fue construido en la comunidad de Teoteca Sinte también se cuentan varias historias acá en esta comunidad que en el lugar donde estaba ese asentamiento ahora es el cementerio de acá de la comunidad también cuentan muchas personas que en ese cementerio hay algunos campanarios hechos de oro que están enterrados bajo el cementerio son historias muy interesantes, son historias que son parte de estos pueblos y de estas comunidades así que vamos a ir a visitar el cementerio para que nos demos una idea si en realidad hay restos, si hay ruinas acerca de ese oratorio antes de continuar quiero agradecerle a Watermelon Story por hacer posible el video del día de hoy una tienda con un concepto moderno con lo más actual en accesorios, ropa, calzado para damas con precio súper accesible están ubicados en la ciudad de Ocotal de la plaza de la oral 25 ahora al norte bueno y continuamos ahora estamos en el cementerio de la comunidad de Teoteca Sinte supuestamente dicen muchas personas de que acá están enterradas unas campanas de oro esa es la creencia de que cuando vinieron a saquear los piratas acá de esta comunidad de Teote que había un asentamiento que habían construido los vecinos de acá de Poteca entonces se cree que los pobladores para que no se les robara nada enterraron las campanas de oro se han hecho algunas excavaciones, se han venido a hacer algunas cosas pero no han encontrado nada y además lo curioso es que hay unas tumbas que son muy antiguas y que solo las he visto en Ciudad Antigua ese estilo de tumba con eso te da a entender de que sí que son poblaciones que han tenido bastante años y que han vivido bastantes personas acá solo con decirles de que los primeros apellidos que estuvieron en este asentamiento Navarro, Bellorín y Gutiérrez, o sea esos eran los primeros pobladores de este asentamiento de acá en Teoteca Sinte o sea algo muy curioso y algo muy interesante que ustedes tienen que saberlo porque es parte de la historia de Nicaragua o sea todo este tipo de historias son parte de Nicaragua y es parte de nosotros también les estoy enseñando más o menos el tipo de la excavación que hicieron acá vean que tienen una forma poco regular aquí pareciera como que había sido un templo o algo vean este los materiales y todo eso se dice pues y se prevé de que acá fue un un oratorio en Teoteca Sinte quiero decirles de que la comunidad de Teoteca Sinte o sea el significado del nombre muchas personas acá me dicen de que significa espiga sagrada Teoteca Sinte viene del náhuatl Teocalicente un nombre que luego se le cambió a Toteca Sinte y finalmente se le dejó el actualmente Teoteca Sinte que significa pueblo de la espiga sagrada esta información fue facilitada por la señora María Lourdes Pineda Osorio una eminencia en la historia de Jalapa y de Teoteca Sinte me imagino que debe ser por la plantación del maíz y de otros granos básicos más el maíz pues porque el maíz es el que ha sido fue muy importante en los tiempos de los indígenas aquí en Nicaragua también puedes comentarles un dato histórico acerca de Teoteca Sinte de que acá en esta región en este lugar de Jalapa es donde empezó la guerra de los ochentos exactamente en el año de 1983 es cuando iniciaron los primeros combates acá en Teoteca Sinte cuál era el objetivo de la fuerza contra revolucionaria era quemar algunos galerones de tabaco que habían aquí en Teoteca Sinte y la famosa tienda campesina que era donde había bastantes artículos básicos donde las personas venían a comprar entonces fue algo que fueron enfrentamientos muy fuertes y decirles de que la guerra pues no te deja nada bueno porque muchas personas sufrieron acá muchas personas murieron en esta región o sea fue una de las regiones donde hubo bastantes enfrentamientos y Teoteca Sinte pues hay muchas personas que se acuerdan de eso y que muy tristemente pues es algo que nunca nos gustaría que volviera a retomar el país o sea son cosas que nosotros tenemos que aprender de que pues han pasado en este país y que no nos gustaría que volvieran a que regresaran cosas que jamás regresaran otra cosa también mi chatele he visto de que Teoteca Sinte para mí es un poquito más grande que el Valle del Limón o sea es una comunidad grande es una comunidad grande y también o sea vos miras que hay gimnasios que hay bastante hay restaurantes hay bares o sea una comunidad muy desarrollada y queda a pocos kilómetros a cuatro kilómetros del puesto fronterizo del porvenir llegar a Honduras o sea la gente de Honduras puede venir e ir rápidamente creo que también es una de las comunidades donde se la lempira también te la pueden agarrar en varios comercios y es raro o sea que otra la moneda de otro país pues que aquí también la gente la utilice pues Teoteca Sinte se da y en algunos lugares de Jalapa también se da y pues son curiosidades son cosas que pasan aquí en Nicaragua mi chatele y que espero que las estén disfrutando y bueno mi chatele esto ha sido el video del día de hoy acá en la comunidad de Teoteca Sinte en el municipio de Jalapa espero de que lo hayan disfrutado espero de que les haya gustado y recuerden que si querés formar parte de la familia de Cachimba de Axel Tubers suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierda un nuevo video así que nos vemos a la próxima mis chatele que anduvieron conociendo Teoteca Sinte y a ver qué día vamos a encontrar las campanas de oro teoteca Sinte Chatele ¡Gracias!